Claro, pues ahorita estamos ofreciendo un nuevo programa que se trata del programa Yo Si Tengo Secundaria, el cual se enfoca a que todas las personas mayores de 15 años en adelante sin límite de edad puedan acreditar la secundaria mediante un examen en línea que puede presentar ahí en las instalaciones del Centro de Educación a Distancia en Ayoco. Esto es el examen tiene una duración de dos horas y media, cualquier persona que lo quiera presentar mayor de 15 años debe de llevar una identificación oficial con fotografía para poder presentarlo. Una vez que tenga al menos la mitad de reactivos contestados, ya se le puede dar una constancia para que pueda recibir su certificado de secundaria. Ahorita el programa es muy fuerte, digamos, en todo el estado Ahí en todos los centros de educación a distancia se está presentando esta gran oportunidad de la Secretaría de Educación Pública del estado de Puebla y precisamente por eso se está atendiendo en las instalaciones en un horario de 9 de la mañana a 8 de la mañana a 8 de la noche durante toda la semana, de lunes a domingo precisamente para las personas que no puedan acudir a las instalaciones entre semana y en un horario cerrado. Ahorita se está haciendo este programa durante toda la semana de 9 de la mañana a 8 de la noche. ¿Habrá una fecha específica para el examen o será quien acuda? Así es, es quien acuda puede presentarlo en este momento a partir de ya desde el viernes incluso ya tuvimos el primer examen, la primera aplicación y bueno fue satisfactoria para esta persona que bueno pues incluso ya es una persona adulta de 50 años más o menos, entonces ya va a tener su certificado de secundaria que se lo entregan en tres meses a partir de haber aprobado el examen y sí, como comentaba, pueden presentarlo a partir de hoy en cualquier horario de 9 de la mañana a 8 de la noche de lunes a domingo Sí, ahí ya estamos a sus órdenes en las instalaciones en Ayoco ¿En ese sentido hay la facilidad de alguna guía de estudio, de poderse preparar? Claro que sí, si es que no pasa el examen en un primer intento se les puede dar una guía de estudio física, en formato físico o sea es decir un libro, un pequeño libro que se pueden llevar a su casa para que puedan estudiarlo y poder volver a presentar el examen en caso contrario igual se puede realizar un pequeño curso o se les puede dar una pequeña guía también allá dentro de las instalaciones y también puede descargar las guías digitalmente en formato PDF, está en la página principal del programa que se llama www.yositengosecundaria.mx y ya para que puedan volver a presentar el examen ya más preparados y con más probabilidades de aprobarlo ¿Hay algún límite de edad? No hay ningún límite de edad, es a partir de los 15 años en adelante y lo único que deben de tener es el certificado de primaria obviamente para que se le pueda tramitar su documentación para presentarlo le vuelvo a recordar nada más deben de llevar una identificación oficial con fotografía o incluso el mismo certificado de primaria ya que pues ahí incluye la fotografía regularmente ¿Es una gran oportunidad en este caso que está dando? sobre todo destacar que es completamente gratuito Claro que sí es completamente gratuito es una gran oportunidad que brinda la CEP del Estado de Puebla y el gobierno estatal entonces hay que aprovecharla incluso a todos los conocidos, a todos los amigos que se enteren de este programa hacerles saber la noticia de esta gran oportunidad que está presentando tanto para aquellos que quieren obtener su certificado para un empleo o incluso para satisfacción propia de poder obtenerlo ¿Tienen alguna meta de personas a aplicar? Pues no tenemos en específico una cantidad pero sí que se aproveche en general esta oportunidad tanto en Zacapuazcla como en las comunidades aledañas en la zona ¿Puede ser algo más que comentar por último? Pues que los esperamos allá en las instalaciones de Ayoco en el Centro de Educación a Distancia estamos dentro del Centro Escolar Héroes de Zacapuazcla igual por los datos de informes bueno pues el celular es 244-785-6305 con el licenciado Gonzalo Espinosa o al correo electrónico centro-zacapuazcla-epuebla.edu.mx ¡Gracias!